Mire, yo le quiero presentar ahora a Salvador. Salvador se atrevió, tuvo ese ánimo, esa fuerza, esa valentía de romper el silencio y presentó una denuncia por violencia y abuso sexual durante su infancia. Ahora, lo único que él pide es justicia. Conózcalo. Los pederastas al final son sociópatas, entonces te hacen caer en un círculo de perversidad terrible en el que es como, este es nuestro secreto, yo te voy a enseñar cosas en niños grandes. Salvador Cacho es sobreviviente de violencia sexual infantil. Fui víctima de estos abusos en manos de un primo hermano de mi madre desde que yo tenía cinco o seis años, hasta que cumplí 14. El pasado 29 de febrero rompió el silencio y presentó una denuncia por seis episodios de violencia y abuso sexual durante su infancia. El 12 de abril se emitió una orden de aprehensión para Felipe N., su agresor. Sin embargo, luego de la audiencia inicial, el juez decidió que el acusado enfrentara su proceso en libertad. Denunciar en este país es una cosa muy complicada. Eres víctima de tu agresor, eres víctima del sistema y eres víctima de vivir con miedo. En la siguiente audiencia, el juez optó por no vincular a proceso a Felipe N., bajo el argumento de que los seis casos de violación por los que se le acusan ya estaban prescritos. Al final del día, lo que el Estado está haciendo es decir, sí, sí te pasó, pero te tardaste mucho en denunciar. El decreto que reforma al Código Penal Federal establece que la prescripción de un delito comienza a correr a partir de que la víctima cumple 18 años, con excepción de los delitos de pornografía, corrupción de menores, turismo sexual, lenocinio y pederastia. Yo confío realmente en que ahora él o los magistrados que tomen el caso, pues lo hagan en un sentido de mayor empatía. En 2022, México registró más de 9 mil casos de violencia sexual contra infancias. Esto también nos pasa a los hombres y creo que no hay ningún problema en hablarlo, en decirlo. Lo primero que hay que hacer con los hijos cuando les cuenten una historia de esto es creerles. Para Imagen, prendas alas.